Hoy tenemos en el canal una guitarra Tokai ALS68, en Víctor Altimiras Guitars. ¡All right! Por fin, por fin podemos traer esta guitarra. No os la habíais pedido mucho, habíamos hablado de ella, de la marca, pero bueno, por A o por B pues nunca habíamos tenido ocasión de traerla al canal, ¿no? Y por fin la tenemos aquí. Es por eso que hoy tenemos con nosotros una guitarra Tokai ALS68, una guitarra pues de estilo clásico, Les Paul, la verdad que muy bonita, pero con esencia japonesa. Como siempre, antes de empezar, me gustaría comentar un par de cosas. La primera es que últimamente el algoritmo de YouTube no se está dando bastante por saco, ¿no? Y bueno, es un poco frustrante dedicarle tanto tiempo, tantas horas a crear contenido para que después un maldito algoritmo pues bueno, lo tire todo por los suelos. Es una situación un poquito... ya sabéis, ¿no? Pero bueno, no os podéis ayudar con tan solo pues dándole like al vídeo, comentando qué os parece la guitarra y también suscribiéndoos al canal. La verdad que, ostras, os estaría muy agradecido. Y la segunda, y más importante, es pues darle las gracias a mi colega Manel por dejarnos este pedazo de guitarrón, ya que sin gente como él, pues bueno, el canal tampoco tiraría adelante. Así que nada, gracias tío. Y ahora sí empezamos. Pues nada chicos, hoy tenemos una guitarra muy interesante de una marca que realmente está haciendo las cosas muy, pero que muy bien. Me refiero a la marca Tokai. Creo que a estas alturas pues todos conocemos a esta marca, ¿no? Pero bueno, así en resumen, pues es una marca japonesa que se dedica a hacer pues grandes clásicos del mundo de la guitarra, ¿no? Como por ejemplo, pues modelos Les Paul, modelos SG, modelos semi-hollow, guitarras Stratocaster, Telecaster... Vaya, en definitiva las tenemos absolutamente todas. Y además, lo más interesante, es que tiene una historia bastante peculiar. Si recordáis, hace poco hablamos sobre las guitarras Burnin'o, sobre pues cuando nacieron, cuál era su propósito... Y podríamos decir que Tokai pues tiene una historia bastante similar. De nuevo, nos tenemos que situar durante los años setentas, los años ochentas, cuando la producción de guitarras en masa, pues vaya, básicamente se disparó. En aquel entonces, Gibson y Fender estaban compitiendo por el trono del rock con sus modelos más legendarios, como son la Gibson Les Paul y la Fender Stratocaster. Y ya sabéis qué pasa cuando dos empresas pues lo están haciendo realmente bien, ¿no? Que bueno, obviamente salen competidores que lo intentan hacer incluso mejor que tú y a unos precios pues mucho más económicos. Estamos hablando del nacimiento de un montón de empresas japonesas, como por ejemplo Tokai, Burnie, Ivanez, Greco, Edwards, vaya, un montón y un montón, que tenían como objetivo pues replicar exactamente pues estos grandes clásicos y además lo hacían tremendamente bien. Como ya sabréis, después de denuncias, litigios, batallas legales, los americanos ganaron y forzaron a que muchas empresas pues o bien cerrasen o bien empezaran a hacer sus propios modelos, cosa que yo creo que fue pues muy positiva porque enriqueció muchísimo el panorama musical. Pero eso sí, muchas empresas siguieron fabricando estos modelos, solo que no podían venderlos en Estados Unidos y por eso pues se ven poco, nos van llegando a cuenta gotas y este es el caso de Tokai. Como muchas empresas, igual que Gibson y Fender, pues Tokai tiene dos tipos de instrumentos. El primer tipo está fabricado en Japón y corresponde a la alta gama, son unas guitarras espectaculares y después tiene una segunda línea de guitarras algo más económicas fabricadas en China. Pero bueno, como siempre, no os dejéis engañar por el Madding China porque son guitarras que están pues muy bien acabadas, muy bien fabricadas y realmente calidad-precio pues vaya, son fenomenales. Así que nada chicos, el objetivo de este vídeo es conocer más a fondo la guitarra, ver cómo está construida, ver qué sensaciones nos transmite cuando tocamos con ella, ver qué sonido tiene y en definitiva ver si vale realmente la pena. Así que nada, vamos allá. Si pasamos a revisar las características de la guitarra y empezamos por el cuerpo, pues encontraremos el típico cuerpo de una guitarra estilo Les Paul, ¿no? Así pesado, bonito, con sus virtudes, sus defectos, pero bueno, la verdad que se ve fantástico y además tiene un acabado bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque lo normal es ver acabados humburst, ver acabados así sólidos, pero este se llama Honeyburst y se ve muy pero que muy chulo. El cuerpo tiene una construcción bastante clásica, ya que está fabricado en caoba y tiene una tapa de arte. Si pasamos a las pastillas, pues encontraremos un par de pastillas Handbaker de la marca Tokai y la verdad que pues son muy rockeras, nos entregan un sonido pues bastante cálido y justamente al lado pues el típico puente cordal estilo tonomatic, así que ya sabéis, es muy sencillo de ajustar. Por último, como en la gran mayoría de guitarras estilo Les Paul, pues encontraremos dos potes de volumen, dos de tono, un switch de tres posiciones y una cosa que me gusta un montón que es el bending delantero, que esto hace que la guitarra pues tenga un aspecto pues más vintage podríamos decir, ¿no? No sé, a mí personalmente me encanta. Si pasamos al mástil, pues estéticamente es bastante similar a la gran mayoría de guitarras estilo Les Paul, ¿no? Pero si vamos a las características, pues veréis que cambia un poquito. En lugar de estar fabricado en caoba, está fabricado en arce y bueno, ya sabéis, el arce es una madera pues algo más brillante, pesa más, por lo que al final la guitarra se comportará de una forma distinta, ya os digo, ni mejor ni peor. Y después como diapasón, en lugar de tener pues el clásico rosewood y demás, pues está fabricado en jatova y esto bueno, nos tenemos que hacer a la idea que cada vez más pues se utilizan maderas que no son nobles por culpa de la desforestación, por culpa del cambio climático y bueno, es una lástima, ¿no? Pero bueno, igualmente la guitarra se comporta pues de una forma correcta, por lo que en este sentido nada que comentar. Por otro lado, cabe destacar que es un mástil pues muy cómodo, ya que es finito, te permite correr, te permite hacer acordes sin problema y nada, visualmente hablando es muy bonito con los inlays trapezoidales, su bending lateral y con sus 22 trastes. Si pasamos a la pala, pues la verdad que es bastante similar a la de una guitarra Gibson, ¿no? Pero sí que es cierto que en la parte superior el librito hace otra forma, quizás esto lo han hecho para que, pues bueno, no se confunda con el de una guitarra Gibson y no tener problemas legales, ¿no? Pero bueno, ya os digo que visualmente hablando, es una pala pues igual de minimalista, tiene pocos detalles y originalmente montaba los clavijeros estilo deluxe, esto que son así como más vintage de los años 50 y demás, pero en esta guitarra han sido cambiados y ahora hay unos cromados estilo Grover, que la verdad que afinan correctamente, pero bueno, en este sentido, si colocamos correctamente las cuerdas, pues vaya, no tendremos ningún tipo de problemas. Por último, comentar que la guitarra es de escala corta, igual que la gran mayoría de guitarras Les Paul, y también es bastante pesada, o sea, no es de las más pesadas, pero están 4 kilos 200 gramos, que bueno, esto pues ya sabéis, tendremos que calentar antes de cada concierto. La verdad que es una guitarra estilo Les Paul, que bueno, a primera vista, pues ostras, tiene muy buena pinta. Así que nada, vamos a probarla. Ya veréis que la guitarra suena, pues bueno, a Les Paul por un tubo, ¿no? Ya sabéis, un instrumento pues versátil, podemos tocar pues prácticamente de todo, desde pop, blues, pasando por el rock, hasta heavy metal. Y esto, como siempre decimos, pues vaya, tenerlo en una guitarra, pues es muy interesante. Para que la escuchéis, la conectaremos directamente a mi Helix para los tonos en limpio, y después a mi Marshall para los tonos con distorsión. Y obviamente lo haremos de una forma directa, sin pedales de por medio, para que escuchéis la guitarra y, bueno, el amplificador y la Helix. Después, utilizaremos una emulación de pantalla Marshall, y añadiremos un poquito de reverberación, ¿no? Para hacer un sonido, pues un poco más agradable. Y por último, pondremos un poco de delay para hacer solos y demás, ¿no? Que yo creo que luce mucho más la guitarra. Así que nada, el resto como siempre, empezaremos pues por el tono limpio, y después subiremos la ganancia. Así que nada, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¿Qué opináis? Realmente la guitarra tiene una esencia al Spall, pues vaya, muy marcada. Tiene este sonido, pues, gordote, esta chicha que esperamos de una guitarra al Spall, y además tiene un sustain, pues, muy bonito, no sé, me ha dejado con bastante buen sabor de boca. Si empezamos analizando su sonido, que lo tenemos así, pues, un poco más reciente, pues, ostras, la distorsión me ha gustado muchísimo. Es una guitarra que responde bien, es cañera, tiene unas frecuencias, pues, muy ricas, es versátil, pero sí que es cierto que cuando pasamos a un sonido limpio, pues, ostras, realmente no nos damos cuenta cuando una guitarra tiene buena electrónica, buenas pastillas, y en este caso, mmm, ha flaqueado un poquillo a mi forma de ver. Por otro lado, si pasamos a la funcionalidad, pues vaya, es una guitarra que me ha gustado mucho, o sea, tiene un mástil finito, cómodo, te permite correr, aunque, bueno, ya sabéis, ¿no? Mi destreza con los solos tampoco es una maravilla, pero bueno, sencilla de ajustar, la hemos podido poner, pues, con una acción súper bajita, y vaya, esto es cremita pura. Y además, a nivel estético, pues vaya, se ve bien construida, bien acabada, tiene esta esencia de instrumento Les Paul, que tanto nos gusta y buscamos en este tipo de guitarras, por lo que al final, pese a tener, pues, este punto en el sonido limpio, yo creo que a nivel global estaría, pues, sobre el 8,5 o sobre 10, ¿no? Que yo creo que por ser una gama media, pues vaya, está muy, pero que muy bien. Como ya sabréis, mi corazón es bastante gibsoniano, y a veces, pues, ver este tipo de guitarras, no sé, me dan un poco que pensar, ¿no? Ya que, bueno, comparas la calidad-precio, pues, de estos instrumentos con los modelos americanos, y, ostras, te das cuenta realmente de que, pues, en Gibson pagas bastante marca, ¿no? Y, bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta. Al final, cada uno, pues, paga lo que quiere, para gustos los colores, pero lo que es indiscutible es que la marca Tokai está haciendo las cosas muy, pero que muy bien. Por último, si nos vamos a su precio, pues la podremos encontrar por unos 530 euros, 550, y, bueno, yo creo que está, pues, bastante razonable. O sea, tenemos mucho, pues, a un precio bastante competitivo. Así que nada, chicos, esta es la guitarra Tokai modelo ALS68, una guitarra que, por lo menos a mí, pues, me ha gustado mucho. Y es por eso que en la sección de comentarios me gustaría saber, pues, qué opináis, qué os ha parecido, si la querríais comparar con una guitarra, por ejemplo, Epiphone, ya que son de una, pues, gama bastante similar, o prácticamente lo que queráis. Pero eso sí, si el vídeo os ha gustado de verdad, dadle al like, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!